Versiones sobre los nacimientos de Caín y Abel, accediendo a gentiles pedidos. Algunos textos dicen que Samael, el arcángel maldito, se convirtió en la famosa serpiente y, tras tomar venganza, induciendo al hombre a comer del árbol de la ciencia, engendró a Caín con Eva. De ese modo, contaminó toda la descendencia habida de la posterior unión de Eva y Adán. Sólo cuando los hijos de Israel se detuvieron al pie del monte Sinaí y recibieron la ley de manos de Moisés, esa maldición llegó a su fe. Según otros relatos, Samael nunca yació con Eva antes de que lo hiciera Adán. Parece que al principio Dios pretendía que Samael gobernara el mundo, pero el arcángel cometió una imprudencia que le hizo perder todo favor. Samael vio a Adán y Eva uniéndose del día y sin la menor vergüenza, y se puso celoso, terriblemente celoso. Samael juró que destruiría a Adán, que se uniría a Eva y que gobernaría el mundo. Segundo, esperó que Adán yaciera con Eva y se quedase dormido, ¿no? Y entonces ocupó su lugar. Eva se entregó a él y concibió a Caín. Dicen que Eva no tardó en arrepentirse de su infidelidad y le contó a Adán lo que había sucedido mientras él dormía. Se desterró y marchó hacia el oeste, Eva, ¿no? Y construyó una choza. Y cuando los dolores del parto empezaron a rendirla, rogó a Adán que estuviera allí para ayudarla. Y él asistió a Eva en el parto, según esta versión, del hijo de otro. Cuentan que el rostro de Caín tenía un brillo angelical, por lo que Eva supo que Adán no había sido el padre. Algunos explican el nombre de Caín diciendo que apenas nació, el niño salió corriendo y regresó con una espiga de trigo que dio a Eva. Entonces ella lo llamó Caín, que significa tallo. La atribución a Samael de la paternidad de Caín pretende explicar el origen del mal. Esta cuestión, el origen del mal, dio nacimiento a una cantidad de explicaciones muy extravagantes. Por ejemplo, la de los gnósticos, que pensaban que el mundo era creación de miurgo, de una emanación divina de ínfimo orden. Ellos creían que había un dios primordial allá en el centro del pleroma, que había engendrado un primer cielo y luego otros dioses subsidiarios, habían engendrado el segundo y luego el tercero y el cuarto, hasta que el número 365, cuyo grado de divinidad tendía a cero, era el creador de este universo imperfecto. Y eso explicaba el mal, era una degradación del poder divino. Y ellos explicaban al Cristo como el enviado de aquel dios primordial, si se quiere inocente, de la creación de este mundo perverso. Esa era una explicación. Otra es el manicaísmo, etcétera, etcétera. Pero esta también. Es decir, Caín es engendrado por el mismísimo demonio. Bien, en las primeras generaciones, los perversos Cainitas, es decir, los hijos de Caín, y los devotos Zetitas, los hijos de Zet, formaban ramas separadas de la familia humana. Sin embargo, cuando las hijas de Caín lograron seducir a los hijos de Zet, tanto el bien como el mal se convirtieron en partes integrantes de la herencia humana y se entreverotó. Poco tiempo después de dar a luz a Caín, Eva dio a luz a Abel, que según una tradición quería decir soplo o fugacidad, previendo su pronta muerte. Esto lo explica Flavio Josefo, y dice también que la revelación de un futuro conflicto la tuvo Eva en un sueño. Ella veía a Caín bebiendo la sangre de Abel y rechazando su apenada súplica de que le dejara unas pocas gotas. Cuando Eva contó a Adán su sueño, él dijo que debían separarse a esos hijos. En consecuencia, Caín creció como agricultor y Abel como pastor, y cada uno vivía en su propia choza. No obstante, algunos creen que Caín y Abel eran gemelos, hemos contado el otro día esto, ¿no es? que habían sido engendrados por Eva con Adán. Dicen que su concepción fue uno de los sucesos maravillosos del octavo día. En la primera jornada, Yahvé reunió el polvo de Adán. En la segunda, Adán se convirtió en un terrón inerte. En la tercera, se extendieron sus miembros. En la cuarta, Dios le insufló aliento de vida. En la quinta, se puso de pie. En la sexta, dio nombre a las bestias. En la séptima, apareció Eva. En la octava, según el texto, se acostaron dos y salieron cuatro. En la novena, a Adán se le prohibió comer del fruto y en la décima, comió. La expulsión del paraíso ocurrió en el día doce. Y todo ocurrió muy rápido. Otros sostienen, como hemos dicho el otro día, que el primer acto de amor entre Adán y Eva produjo cuatro hijos. Entonces, Caín con su hermana gemela y Abel con la suya. Según Graves, las hermanas gemelas deben haber sido inventadas para responder a la pregunta acerca de dónde encontraron esposas Caín y Abel. Bien. Algunas interpretaciones. Dijimos al comienzo que Samael, que se había convertido en serpiente, pudo unirse a Eva para concebir a Caín. El pretendido deseo de fecundar a mujeres mortales atribuido a serpientes divinas aparece en muchas mitologías que pudieron funcionar como antecedentes del Géminis. Mirá vos, del Génesis. Las serpientes criadas en los templos egipcios actuaban como agentes procreadores del dios. El segundo papiro de Tanis contiene una relación de los títulos sagrados concedidos a las serpientes beneficiosas que habitaban los grandes templos. Entre los griegos, las mujeres estériles pasaban toda la noche acostadas en el suelo del templo de Asclepio con la esperanza de que el dios apareciera en forma de serpiente y la fecundara mientras dormía. Se sabe que muchos se aprovechaban de esta fe poética de las damas y se presentaban incluso no ya bajo la forma de serpientes sino bajo la forma de pastores, tenderos, etc. En los misterios frigios de Sabacio las mujeres contraían matrimonio ritual con el dios dejando que serpientes vivas o reproducciones de oro se deslizaran sobre su cuerpo. Tales ritos pudieron tener su origen en una identificación de las serpientes con los espíritus de los héroes muertos. Mirá vos, ¿no? Los héroes eran representados a menudo como serpientes o como mitad hombre, mitad serpiente. Ahí está Carmo, ¿no? El mismo Alejandro Magno creía que él había sido engendrado por Zeus disfrazado de serpiente y Olimpia, su mamá. El suelo no era un casualidad, ¿no? Para terminar, digamos que las mujeres estériles también solían bañarse en ríos con la esperanza de ser fecundadas por el dios río, serpentino. Las novias troyanas se bañaban en el escamandro y gritaban ¡Escamandro, escamandro! ¡Toma mi virginidad! El dios Ea ese dios murguero de Babilonia divinidad del Éufrates era también representado en forma de serpientes pero estos son antecedentes mitográficos lo que nos interesaba era contar estas digamos versiones no oficiales de los episodios iniciales del Génesis ¿eh? Doce días apenas duró todo todo este asunto del paraíso, ¿no? A menudo nuestros paraísos duran poco y los recordamos como si hubieran durado mucho ¿no le sucedió a usted nunca eso? Sí Noviazgos de de poco tiempo yo no creo mucho en eso pero a veces uno recuerda como largas algunas temporadas que no lo fueron tanto ¿eh? Bien ¿A quién dedicar esto? Bueno, desde luego a Dan, a Eva mucha gente no había en aquel tiempo en una cena podía reunir a la humanidad entera después, bueno apareció Malthus y aquí estamos el disco con que habremos de ilustrar esta charla tiene que ver con el episodio en donde Samael se une a Eva y es una bellísima canción que se llama Por si se duerme mi madre aludiendo desde luego al provecho que del sueño ajeno sacó Samael aunque en este caso el que estaba dormido era Adán Eva estaba bien despierta según un padre ¿no? Claro pero vale la pena escuchar esta bellísima bellísima canción de Amalia de la Vega adelante Amalia de Amalia Gracias.